¿Te imaginas un aula donde los estudiantes y los docentes son agentes activos de su propio proceso de aprendizaje? ¿Cómo crees que la tecnología puede facilitar este empoderamiento en el aula? Yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Imagina un aula donde los estudiantes y los docentes son agentes activos en su propio proceso de aprendizaje. La tecnología puede hacer esto posible al proporcionar herramientas que fomentan la colaboración, la creatividad y el empoderamiento. La colaboración es clave para el aprendizaje significativo. Las herramientas tecnológicas como las plataformas de colaboración en línea permiten a los estudiantes trabajar juntos en proyectos, incluso cuando no están en el mismo lugar físico. La creatividad es fundamental para desarrollar habilidades del siglo XXI. La tecnología proporciona a los estudiantes una amplia gama de herramientas como software de diseño gráfico, aplicaciones de edición de video y herramientas de programación que les permita expresar su creatividad de formas innovadoras y significativas. Los docentes también se benefician de las herramientas tecnológicas. Pueden utilizar aplicaciones y plataformas educativas para personalizar la enseñanza según las necesidades individuales de cada estudiante. Esto les permite tomar el control de su propio aprendizaje y explorar temas que les interesan de manera autónoma. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.